Te puedes vender Cualquier oferta es buena Si quieres poder Y qué fácil es Abrir tanto la boca para opinar Y si te empiezas a echar atrás Tienes muchas huellas que borrar Déjame Yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte Entre dos sierras está Y no dejas aire que respirar Entre dos sierras está Y no dejas aire que respirar Oh, déjame Que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte Entre dos sierras está Y no dejas aire que respirar Oh, déjame Y no dejas aire que respirar Tienes muchas huellas Porque tú de mis continuaciones